Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, se más me amora, porque es entonces cuando las olas van. Seguimos, seguimos en 678, estamos con el Secretario de Justicia de la Nación, con Julián Álvarez. Julián, esta especie de ofensiva jurídica, para llamarla de algún modo, aparte de la parte humorística del ingeniero Macri, ¿qué posibilidades? Félix Loin dijo que no tiene ninguna posibilidad, hasta Loin lo dice, pero ¿cómo se diría después? ¿Pasa esto a la legislatura? ¿Qué capacidad de discusión tiene? Bueno, jurídicamente es un absurdo. El artículo 103 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que el jefe de gobierno no puede legislar, y esto es un DNU, una ley, intentas una ley, pero es un DNU, o sea que no es una ley. Y esto en el sentido formal, el sentido de fondo, bueno, no es una facultad delegada, modifica la ley de sociedades, modifica el Código Civil, porque le otorga más preeminencia a los bienes del Grupo Clarín que a los bienes de dominio público incluso, digo, esto jurídicamente. Ahora, políticamente, primero, no es la primera vez que pasa, cuando sucedió, no sé si recuerdan, los trabajadores de AGR, la Comisión Interna, que paraba, estaba haciéndole un paro a Clarín, Macri dictó un decreto diciendo, no, no se le haga, por favor, un paro al Grupo Clarín, digo, no es la primera vez que sucede, ¿no? Y vemos, yo el otro día estaba escuchando a Víctor Hugo cuando sucedía la represión del Borda, y Víctor Hugo relataba en la radio, decía, TN no está poniendo la represión en el Borda, TN no lo está poniendo, que lo ponga TN. Bueno, la connivencia es completa, ¿no?, entre Mañeto y Macri. Y bueno, y ahora dicta esto en una estrategia de Mañeto que se ve acechado por una constitucionalidad, que es una constitucionalidad obvia, que es la de la ley de medios, ¿no? Y busca con ese grupo de abogados, yo siempre me imagino a Mañeto como el señor Benz, cuando entra el señor Benz, que entra como 50 abogados y pensando estrategias jurídicas, y bueno, quiere seguir garantizando su estatus quo. Así que en esa estrategia va a buscar que una intendencia, donde están sus oficinas, le pare esta democratización de los medios de comunicación. Yo me quedo con las palabras de Cristina, el 1 de marzo de este año, no, del año pasado, cuando le hablaba a toda la oposición y le decía, yo les pido a ustedes que hagan política, que revaloricen la palabra política, y que no las políticas los hagan los medios de comunicación por ustedes. Como dijo ayer, no podemos tener que nuestra agenda sea la agenda de mediática. Y con esto está claro que la agenda de Macri es la agenda del Grupo Clarín, la agenda de los medios concentrados de comunicación. Y ese maldito egoísmo que decía Spencer, que es el enemigo, para el cual sirve una herramienta como la política, me contaron ayer un librito llamado La Comunidad Organizada. Organizados estamos nosotros para ir a un corte, otro corte acá en 678, y ya volvemos.